antes de seguir viendo este vídeo por favor déjenos un buen like suscríbete y activa la campanita en todos para ver más vídeos como estos qué tal a todos en este nuevo vídeo les quiero enseñar cómo pedir devolución o reembolso de algún producto que salió en línea primero que todo les tengo que aclarar de que yo no le puedo mostrar el formulario ya que como pueden ver yo ya ha pedido evolución y entonces pues le voy a explicar básicamente lo que tienen que hacer es muy sencillo aunque no lo crean sin nada más que decir comienzo lo primero es que cuando a ustedes le han aparecido un botón llamado devolver le van a preguntar primero que todo el motivo de devolución que si el producto salió chiviado si salió malo le salió dañado defectuoso etcétera etcétera desde ahí usted que quiere a cambio la pregunta si quieren que le cambien por otro producto un cupón o devolución de dinero aunque en ese mismo es por devolución por por un cupón después ya después lo puede retirar y después tiene que esperar tiene que explicar por qué está solicitando devolución que en este caso pues compré un supuesto control de después 360 que es por usb pensando que era original pero resulta que me salió genérico todo de mala calidad lo estuve probando desde hoy y desafortunadamente no me gustó para nada entonces lo voy a volver una vez cuando ustedes crean el formulario automáticamente usted le aparece una guía para poder devolver el producto una vez cuando termina y va a aparecer estos pasos que primero descargue y descarga y e imprima la guía de evolución que obviamente la puede descargar ahí hola y la puede imprimir en cualquier lugar empaca el producto con la caja original protegiéndola y todo eso y desde ahí enviar el paquete a un serví de entrega y ya por lo tanto lo que se demora y de enviarlo ya desde ahí apuran la evolución y pues listo ahí lo dejan descarga la de la guía de evolución que es ésta que les voy a enseñar a continuación y como pueden ver esta es la guía de evolución y ya con eso pues ya ya eso sería todo y esperar el proceso de acuerdo a lo que usted ha solicitado si alguna razón le sirvió este vídeo hágame saberlo con un like suscríbete ativa la campanita en todos y nos vemos para la próxima